¿Qué tal amigos de Ritmoción? Bienvenidos a su casa, a su canal. ¿Ya vieron cómo me recibieron? ¿Cómo te llamas amigo? Yo soy Ángel, Ángel Raciel. Ángelito del Cielo, dinos, ¿qué es esta bebida maravillosa que me estás dando? Es licor de tamarindo, está hecho a base de aguardiente de caña. Tiene diferentes sabores de zarzamora, café, carambolo, genanche, jengibre. Está buenísimo, a ver, dame la de café, ya que estamos encarregados del ratón. Oye, esa de tamarindo está buenísima, son artesanales. Sí, son artesanales, también tenemos plátano deshidratado. ¿Ya ven amigos de Ritmovisión? Puras cosas sabrosas. El licorcito está delicioso, el platanito sabroso. Esto es donde más, en su canal Ritmovisión, no se vayan. Gracias.